Lente Regional, noticias y opinión. También es impresionante ver cómo es poco menos de la mitad del territorio continental. Para el departamento del Caquetá, ubicado como uno de estos seis departamentos amazónicos del país, pues es muy importante entonces pensar en cuál va a ser el aporte y las exigencias al modelo de desarrollo, al plan de desarrollo del actual gobierno. Y es por eso que el ejercicio fue muy válido. Llegaron representantes de todos los departamentos amazónicos y considero que el gran aporte es fundamental. Desde el sector ganadero se ha planificado el desarrollo de la industria productora de carne y de leche siempre pensando en la sostenibilidad como principal herramienta para poder restaurar nuestro territorio amazónico. Pero tal vez la principal enseñanza está en el hecho de que no podemos pensarnos solos. Una de las principales bloqueos que hay a que el desarrollo armónico y sobre todo al desarrollo también productivo es el hecho que los municipios se piensan solos, que los departamentos se piensan solos, pero que no pensamos siempre en función de una macro región amazónica. Ese es el gran desafío. Y ahí entonces cada uno de nosotros, por ejemplo, los ganaderos, los finqueros, tenemos que empezar a pensar también en el desarrollo de nuestra finca, no solamente de la cerca hacia adentro. Debemos pensar el desarrollo de la finca también en función de nuestros vecinos, de esas subzonas en donde tenemos un solo compromiso, restaurar la Amazonía colombiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!